Se revela que Carlos Rivera le habría sido infiel a Cintia Rodríguez El famoso cantante Carlos Rivera causó polémica y uno de sus primeros escándalos ya que se le habría visto siéndole infiel a su novia la también cantante Cintia Rodríguez conductora de la Academia Reality Show de Televisión Azteca la pareja pasa por momentos críticos debido a la supuesta infidelidad de él supuestamente Carlos Rivera se fue de vacaciones a la playa con alguien que no era Cintia señalan que Carlos y su acompañante la pasaron bastante bien en la playa alejados del trabajo por unos días y gozando juntos después de cinco años de relación parece que todo podría terminar al parecer ya era insostenible tratar de ocultar la realidad él prácticamente nunca le dio su lugar de novia oficial y casi nunca la veía también se reveló que pagó mucho dinero para que no se publicaran las fotografías que terminarían con su noviazgo con Cintia Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!